Música Después de que la actividad en el puente del Butz se haya parado durante una semana debido a las fiestas patronales Hoy martes todo ha vuelto a la normalidad Numerosos porteadores se agolpaban ante el puesto fronterizo para pasar sus bultos hasta Marruecos Aunque todo transcurría con normalidad, sí es cierto que se han vivido momentos de cierta tensión Todos intentaban entrar a la vez, aunque los esfuerzos de la Policía Nacional por poner orden en las interminables colas de los porteadores Evitaban que algunos de ellos se aplastaran entre sí Pese a algunos momentos de nerviosismo, la mañana se ha desarrollado con normalidad y calma La vuelta de los porteadores ha sido bien recibida por algunos de los comerciantes Que ven en estas personas una auténtica fuente de riqueza para sus negocios Esta gente al fin y al cabo mete mucho dinero Si te das cuenta, cuando no entra esta gente, Ceuta se ve toda muerta No solamente aquí en las naves, en todo, porque si tú vas al Lidl, al Día, al Eroqui Todo está lleno de gente de Marruecos Marruecos son los que mueven a Ceuta Mientras que en la semana de cierre las ventas han disminuido considerablemente Según algunos de estos comerciantes, con la apertura del Biuts se llegan a multiplicar por 10 Pero no todos son ventajas El caos es uno de los factores que juegan contra de estos comerciantes Aquí nosotros tenemos siempre problemas con los aparcamientos Te vienen y te aparcan al lado de la puerta Y tienes que estar todo el día echando a la gente, discutiendo Y es un caos, eso es un caos Porque aquí la gente ya ve, nadie, cada uno hace las cosas a su bola Nadie respeta a nadie, ni nadie Lo que quieren es, yo que sé Lo que quieren es que lo, sobre lo que vienen y ya está O sea, que no le importa que te cierre la puerta o que te cierre, ¿me entiendes? Es lo que quiere es cargar y ya está y se va O sea, el carga no debe en cuanto hasta en medio de la carretera Yo muchas veces para entrar aquí tengo que pegarme con toda la gente de aquí Para que llegue aquí, ¿por qué? Porque te encuentras a los porteadores estos en medio de la carretera Los cuales en medio de la carretera y es un caos Para otros, sin embargo, la vuelta de los porteadores No supone ninguna ventaja Sino más bien un importante problema a solventar Las ventas nulas, pero cuando hay porteadores No sé si es incluso peor Pues todos estos porteadores que vienen No recogen mercancía de propietarios de aquí del polígono Cogen mercancía de las consignas Todos estos señores que están por aquí Vienen por un prévio Le están pagando 60 o 70 euros por un bulto Que eso no es rentable para ninguna nave de aquí Nadie te puede dar 70 euros por esa cantidad Yo no sé cómo lo hacen, pero vamos Es lo que está pasando y es lo que está trayendo tanta gente Se te ponen en las puertas Los clientes no vienen porque tienen miedo a que A que le quiten el dinero Y a nosotros nos tienen asfixiados Esperando a ver cuándo nos vamos de aquí Algunos de estos empresarios y trabajadores aseguran Que los porteadores no adquieren los artículos Que transportan a Marruecos en las naves del Tarajal Y no es verdad, no llevan ni un bulto De ninguna nave de aquí llevan ningún bulto Todos los bultos los llevan de abajo De las consignas Que ya se lo han cerrado varias veces Pero continúa Este negocio que no está asfixiando Piden que se controle el paso de los camalos De forma moderada para evitar aglomeraciones Y exigen una mayor presencia policial La cual consideran insuficiente Mientras tanto, los porteadores Continúan usando este tipo de tránsito Hacia el país vecino como forma de vida Muchos de ellos, según nos contaban Fuera de cámara Pasan la noche ante las puertas del polígono del Tarajal Para ser los primeros en pasar a Marruecos Una vez se abre el paso del Biuts Con pesados bultos a sus espaldas Y ahora también con maletas llenas de artículos A las que ni siquiera quitan la etiqueta Para poder ser vendidas en la otra parte de la frontera Intentan el pase varias veces al día Es la única forma de seguir llevando Un plato de comida a sus hogares Un plato de comida a sus hogares Un plato de comida a sus hogares Gracias.